Noticias Occidente se encargó de visitar algunos de los stands, donde el esfuerzo, creatividad y ayuda de los mismos empresarios permitió que se viviera de una manera distinta esta conmemoración. Repase usted mismo un poco sobre cómo la economía del Cantón empezó a activarse desde hace algunas décadas. Nicole, cuénteme un poquito sobre la experiencia realizando este tipo de trabajos y bueno, conviviendo con los comercios de la zona. La experiencia fue muy bonita, nos gustó mucho conocer más sobre la tienda La Confianza, conocer cómo el comercio en Grecia ha avanzado. Nos gustó conocer el avance que tuvo Grecia desde años anteriores a como está ahora, que la economía en Grecia ha avanzado mucho. A nosotros nos tocó Pira y nos llamó mucho la atención porque es algo que nosotros no conocemos la historia y gracias a este proyecto aprendimos todo sobre el lugar que tenemos muy representativo de Grecia. Nosotros fuimos y le dijimos a ellos, buscamos información, que nos prestaran para representarles al colegio, un lugar muy representativo de Grecia. Y la verdad es que fue muy bonito porque es de nuestros antepasados, entonces me siento muy orgullosa ya que mi abuelo, sí, mi abuelo con solo 19 años sacó adelante la tienda, entonces se siente muy bonito, muy orgulloso. La experiencia que tuvimos ha sido muy bonita, hemos tenido la oportunidad de presentarle al colegio un poco sobre lo que es Super Cable, Super 5 y Translatelecom y su proyecto en curso que es X-Play y nos sentimos muy orgullosos de esto. Ok, básicamente les estamos hablando sobre Translatelecom como una empresa madre, que tiene sus subdirecciones, X-Play, que es el nuevo lanzamiento, Super Cable, Super 5, básicamente eso. Bueno, en los canales, Noticias del Occidente, El Poder del Espíritu, Hablemos de, es básicamente eso. Y han reaccionado realmente muy bien, les ha gustado mucho. Y en 1994 mis papás, que son los actores dueños, decidieron como tomar la iniciativa de crear un negocio propio. Ellos empezaron un garaje acá en Grecia Centro, muy pequeño, entonces empezaron apenas con tres trabajadores y cinco sabores de helados. Pero cuando el negocio empezó a crecer, ellos decidieron como construir una planta más grande, verdad, que es la actual fábrica que, como te acabo de decir, está ahora en San Roque. Entonces, ya cuando ellos entraron a esta fábrica decidieron que necesitaban más gente por la mano de obra y todo, verdad, porque ahora necesitaban como nuevos productos. Y actualmente, entonces trabajan ya como 12 personas y ellos ya ahora tienen nuevos productos que son más sabores de helados, la frutileta, la chocosabor, las cajitas de helados suaves y las frutiletas. Entonces, digamos, ahora ellos ya son nacionales, por así decirlo, ya lo transportan a lugares como Guanacaste, a Limón, a San Carlos. En las pulperías más que todos se encuentran y locales pequeños, pero lo que se busca también es llegar como a locales más grandes. Empresas como Transatele con Supercable fueron parte de quienes formaron esta exposición. Gracias. 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 Gracias.